El gobierno argentino se prepara para recibir a Barack Obama, el primer presidente de Estados Unidos que realiza una gira oficial en el país sudamericano en los últimos 19 años. La última gira oficial de un presidente de Estados Unidos fue la que realizó Bill Clinton en 1997 para entrevistarse con Carlos Menem. Después de casi dos décadas de tensión entre ambos países, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, apuesta a relanzar la relación bilateral y, sobre todo, a conseguir inversiones millonarias y la apertura del mercado estadounidense para productos locales. En la Plaza de Mayo trabajaban a marchas forzadas para reparar baldosas o pintando banquetas y mobiliario, en las calles por donde se prevé transitar a Obama. La Catedral Metropolitana permanece custodiada con una valla, pues elementos del servicio secreto controlan el operativo de seguridad que permitirá que el presidente estadounidense coloque allí una ofrenda al libertador José de San Martín. En las inmediaciones de la Casa Rosada fue evidente el mayor despliegue de efectivos de las policías federal y metropolitana, que realizarán guardias permanentes hasta que culmine la primera parte de las actividades del presidente de Estados Unidos. Mientras el gobierno adorna el centro de la ciudad y coloca banderas estadounidenses, diversas organizaciones pegaron afiches de repudio a la visita de Obama. Uno de los carteles rezaba, «No va más», en un juego de palabras que demostraba la polémica que provocó el hecho de que esta gira coincidiera con el 40 aniversario del último golpe militar sufrido en Argentina, que fue apoyado por Estados Unidos. El repudio a Obama también intercala demandas actuales, como las políticas de ajuste, deuda y represión, que está llevando a cabo Macri desde que comenzó a gobernar el pasado 10 de diciembre. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.